Pasa el día viendo algunas informaciones, chusmeando esto de la maquinita, ¿no? Sí, estamos chusmeando eso también, ¿no? Andan las famosas modelos. Claro, de estándar lo de la maquinita, ¿eh? De la maquinita para la cara. Salió en todas las páginas web en maquinitas de limpieza facial, Marcelo. Es que tiene Carlos Paz también que está con eso. Gente de Carlos Paz que está con eso y bueno, y según dermatólogos profesionales que conocen dicen que no es bueno, que no es aconsejable, que es todo un negocio, ¿no? New Skin es todo un negocio. Es todo un negocio piramidal, ¿no? Tal cual. No vamos a hablar de eso. Un lindo curro. Vamos a seguir con la información. En este caso vamos a ver la problemática de distintos centros vecinales y en este caso tenemos a una de las presidentas del centro vecinal. Así es, específicamente Sonia Camp de Centro Vecinal del Sol y Lago. Hola querida Sonia, ¿cómo estás? Hola Sofía, hola Marcelo, buen día para la audiencia ahí. Hola Sonia querida, bueno, primero agradecerte por la torta de 8 minutos. ¿Qué nos llegó? Muy rica Sonia, te lo agradecemos en vivo. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, no hay por qué. Bueno. Cuando quieran me avisan, alguien la llevará. El Luisito Torto, lo usamos de delivery, Cuarencan delivery. Es el único delivery permanente, 24 horas. Es verdad. Sí, 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 totalmente. Y no cobra. Es verdad, es verdad. Bueno, Sonia. Es barato, no cobra nada. Es verdad. Bueno, Sonia, contanos esta carta que han realizado los centros vecinales para presentar a la gente de PEC, ¿no? Sí, de PEC y de el gas. Y del gas. Este gas, Carlos Paz Gas. Porque, bueno, ya nos palpitábamos. Nos pasó en la casa de cada uno de nosotros que pudo haber habido ponerle un incremento de agua porque estamos tan limpios que seguramente el agua se ha incrementado. Quizá la electricidad, pero porque estamos en esta cuarentena. Pero los centros vecinales que tenemos sede, que van a aclarar, Marce, Sofi, los que no tienen sede apoyaron lo mismo esta carta. Somos 22 centros vecinales que la firmamos. Bueno, cuando empezamos a tener la boleta en la mano, ahí caímos de bruces o de otra palabra. Bueno, es un gasto, imagínate, yo hablo por el mío y muchos otros. Estuvo prácticamente cerrado desde mitad de diciembre los centros vecinales han estado cerrados porque son muy pocos los que tienen actividad en el verano. O sea, ponele 20 días de diciembre, todo enero, todo febrero, marzo, una semana, y las actividades se suspendieron, todo abril y lo que va de mayo, y estamos pagando el mismo costo, 1.700 de luz, 800 pesos de gas sin usarse. Nosotros el gas se utiliza en el invierno porque tenemos estufa para calacionar el salón. Pero ahora. Entonces no es que no queremos pagar, queremos que nos hagan un descuento o nos liberen de los impuestos o nos cobren un mismo, porque también entendemos la situación de las empresas. Pero bueno, no queremos que nos cobren una lectura que no se hizo, una lectura estimativa, porque no es así. Claro. No es la realidad. Y pasa en cada hogar también, Marcelo. Es que le pasa a cada familia, bueno, a los locales comerciales, pero en este caso, a los centros vecinales. Y fue una nota acompañada por la mayoría de los centros vecinales de la ciudad. Sí, 22, 22 somos. Bien. Ahí tuvimos en cuenta el grupo que tenemos de WhatsApp, hechos que somos, entre vicepresidentes y secretarios, somos 37 personas. Hay centros vecinales que somos varios, digamos, en ese grupo. Y hay el centro vecinal Icucú, centro vecinal Altos de las Vertientes, que no están en ese grupo. Bueno, y no me acuerdo qué otro. Pero de todas maneras, el tema es que, repito, no queremos pagar, queremos que nos hagan un descuento, ver la manera, porque nosotros no tenemos fines de lucro y los centros vecinales que se mueven con la actividad de los profesores, que pagan alquileres, estamos buenos como todo el mundo. Bueno, lo bueno es que están esperando tener una respuesta, que esperan tener o que sea. Vos sabés que con Carlos Paz Gás ya mandamos, yo hablé por WhatsApp con Risi, que su predisposición me gustó, me pareció que podemos lograr hacer algo con Carlos Paz Gás. Sé por otro presidente que la parte de la cooperativa integral está dispuesta a acceder, a ver, a charlarlo. Risi, repito, el WhatsApp que me contestó me dio un hilo de, una, lo mejor dicho, de esperanza. Y se nos complica con EPE. ¿Por qué siempre EPE? Sí, ¿no? Los dueños de la provincia. No podés, a ver, si no estás inscrito como un usuario, que yo pienso más allá, alguien, dos personas mayores en una casa que no manejan internet, que no hacen nada. ¿Qué van a hacer, pobre gente? Si no estás inscrito como usuario, no podés mandar un mail, no podés hacer absolutamente nada. Hemos mandado las cartas, ha rebotado en todos los mails. EPE está como si fuera en la estratosfera de Menem y no llegás, no llegás, es inconcebible lo que hacen. Se creen dueños de todo nuestro sistema energético. Muy mal. Vos sabés que como empresa, muy mal. Y mirá que soy una de las que no le gusta privatizar, ¿no? Porque me parece que todos debemos ser dueños de nuestros propios servicios, de una u otra manera. Pero cuando andaba Schiaretti de la sota con ganas de hacerlo, mirá, yo creo que los hubiera aplaudido. Porque estos señores se creen dueños absolutos de todo, un arrogante, una soberbia, una cosa que el ciudadano común no puede llegar a EPEC ni a quejarse. Y si no pagas, se cortan. A ver, estoy totalmente enojada, vos sabés, con la empresa provincial de energía. Sí, te entiendo, te entiendo. Sonia, esperamos que puedan tener una respuesta, pero la verdad que, bueno, hace unos días resolvieron el tema para los del sector turístico, ¿no? Sí. Pero bueno, también hay que pensar en los temas regionales. Eso es una aberración. Yo lo veo con mi cuñada en la peña, y pagá y cállate. Y bueno, no, el presidente, todos no paguen, no paguen. Y los intereses, si vos supieras los intereses de una boleta, una factura, busquen una factura de la luz de un comercio, de un boliche, de alguien que tenga un costo de energía alto, que consuma mucho, bueno, sí, el presidente, el gobernador, y los intereses. ¿Quién te frena los intereses? Si no te los sacan. Por eso te digo, estoy enojado, intereses de 10.000 pesos. No, los comerciantes han tenido que pedir los créditos para pagar esos servicios. No, esto es un descontrol, es un descontrol. Bueno, y no los molesto más porque me enojo y me pongo mucho. Sonia, recibe, no hagas problema. Está bien, expresate. A usted, Sochi y Marcelo, háganme chivos porque, como de todas las maneras, los centros vecinales queremos ayudar a los vecinos. Yo me he hecho una lista de difusión con los vecinos que asistimos, dándole ropa, dándole comida, un poquito que hemos contado acá. Y también la oportunidad que en la página de Facebook del centro vecinal pueda publicitar lo que hacen. Viste que hay familias que fabrican pan, pizza, bueno, torta. Que no me importa que la página, no nos importa la comisión que la página se transforme en un clasificado porque estamos para ayudar y dar una mano entre todos. Claro. Así que pásenme ese chivo, que la gente publique todo lo que quiera en la página del centro vecinal Solilago. Bien, buenísimo eso, Sonia. ¿La gente se ha sumado en estos días desde que lanzaron esta propuesta? Sí, se ha sumado. Ahora tenemos que organizar la de Instagram. Pero se han sumado, sí. Adiós, gracias, se ha sumado. Hola, Sonia, cómo está con las redes sociales, Instagram. Ay, ¿viste? Muy bien. ¿Viste? Ay, Marcelo, me siento como de 16. ¿TikTok también, Sonia? ¿TikTok? Me siento como de 16. ¿Vos sabés, Sonia, que te veo haciendo TikTok, eh? ¿Vos sabés que te veo haciendo TikTok? Preguntale a tus nietos. Ay, tengo que bajar eso. Mi nieta me dijo. Sí, sí, te veo. Sí, pero como no los puedo ver, los tengo lejos, no tengo la rapidez que tienen ellos con los dedos y un celular. Claro, es verdad. Pero bueno, interesante, Sonia, contanos cómo es el Facebook del centro vecinal para que la gente vea. Centro vecinal Solilago. Ahí está, listo. Es re fácil. Bien. Y también están abriendo la sede para entregar los bolsones solidarios también, ¿no? Sí, lo hicimos el viernes pasado, dado a que esto ya se preveía el adelantamiento de alguna de las fases de la cuarentena en Carlos Paz, se siguió haciendo en otros centros vecinales y a nosotros nos vuelve a tocar creo que en 10 días aproximadamente. Bien. Así que bueno, con todos los recaudos, ¿no? Está bien, pero ayudando también ahí, Sonia, ayudando también ahí. Sí, dando en lo que podemos, Marcelo, porque la municipalidad entrega cada 15 días y en eso, en el medio, ahí es donde asistimos nosotros, que hemos hecho una vaquita, hemos puesto plata, comerciantes nos han donado, vecinos. Mira, mi casa parece una verdulería, tengo bolsas de papa, de cebolla, calabacín. Sí, armamos a quien le falte. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, hay muchos que han colaborado y los que quieran colaborar en el almacén cosas de pollos ahí en Artigas, que vos lo has hecho en la publicidad bastante tiempo, Marce. Sí, sí, sí. Y no es moscada, ahí pueden dejarnos alimentos y hay días que tenemos pan, nos regalan pan, entregamos pan fresco muchos días. Qué bueno, Sonia, qué bueno. Un poquito de todo. Es entre todos, dale una mano a los vecinos y está muy bien, Sonia. Sí, señor. Muy bien. Ayudarnos. Como siempre, bueno, Sonia, vos ya nos tenés acostumbrado a esto. Sí, sí, ayudando a la gente, Sonia. Muchas gracias, Sonia. No, gracias a ustedes, un beso enorme, Sofi, un beso a Marcelo, cuida a mamá y a la Nelly, cariños para todos. Gracias, Sonia. Un besote. Muy bien. Gracias. Muy bien. Bueno, y nos comentaba, Sonia, ¿no? Sobre ese reclamo a los centros vecinales. Quisiera nombrar, porque ella dice que estuvieron 22 centros vecinales. Sí, sí, nombremos, nombremos. Es Las Rosas Centro, Sol y Río, Belgrano, Villa Independencia, Los Manantiales, Villa del Río, La Cuesta, Playas de Oro, Miguel Muñoz A, La Quinta, Cuarta Sección, Altos de San Pedro, Villa del Lago, La Quinta, Primera Sección, Las Rosas Norte, Villa Domínguez, Las Malvinas, El Canal, Santa Rita, Sol y Lago, con quien hablamos recién, y Solares de las Ensenadas. Ahí están, todos esos centros vecinales apoyan esta misiva justamente que tiene que ver con un descuento, una ayuda, una ayuda, aunque sea algo. Así es, de las empresas que prestan los servicios en las sedes de los centros vecinales. Tal cual. Que están inactivos. Por ahora, que abren solamente para ayudar a la gente. Claro. Encima, abren para ayudar a la gente. Ahora y una vez por semana. Abren para ayudar a la gente. Muy bien, Marcelo. Título. Noticias, noticias de lo que está sucediendo en este momento, según la gente de Infobae, en este caso. ¿No? ¿No?